Esto es una actividad que es la canaricultura, que es la cría de canarios de distintas razas. Podemos hablar de dos líneas fundamentalmente, que es la línea color y la línea forma y postura. La ciudad de Pico tiene una asociación que está afiliada a la Federación Argentina de Canaricultura y hoy lo que estamos haciendo es desarrollando la jura de ejemplares preclasificatorio del campeonato argentino. ¿Cuándo va a ser este campeonato? ¿Qué se tiene en cuenta principalmente para poder acceder al campeonato? El campeonato argentino se va a desarrollar en la ciudad de Córdoba entre los días 27 de junio y 8 de julio. Y un poco lo que es evaluar en cada categoría y en cada ejemplar las características del estándar que marca la Confederación Ornitológica Mundial. Y bueno, son ellos los que van estudiando y reglamentando los estándares para cada color. ¿Qué se tiene en cuenta al momento de la jura? El color del pájaro, las características morfológicas, el fenotipo. El fenotipo es lo que uno puede apreciar, que es la expresión visible. Hay pájaros como los amarillos, los rojos, los blancos, que uno habla de pájaros lipocrómicos, en donde uno evalúa el color del pájaro y en otros en donde se habla de pájaros de líneas melánicas, en donde no solo se evalúa el color, sino que también se evalúa el diseño. Son esas rayitas, son esas comitas que hay entre el color rojo o el blanco. ¿De cuántos colores hay? Porque uno habitualmente relaciona el canario con el amarillo, ¿no? Pero hay una variada cantidad, ¿no? Es muy extensa la nomenclatura. Estamos hablando de más de 600 variaciones de colores, ¿sí? Y tienen que ver, bueno, con mutaciones, ¿sí? A partir del canario ancestral y, bueno, a partir de ahí, a medida que fueron apareciendo las mutaciones, lo que se fue haciendo es ser fijando esas mutaciones y, bueno, y después profundizando la cría en esas mutaciones. ¿En qué nivel está la actividad aquí en General Pigo y en Argentina en general? Somos de los países en América de mayor importancia, junto con Brasil, ¿sí? De hecho, nada, el anteaño pasado fuimos el país de toda América, contemplando desde el norte al sur, que tuvo el campeonato argentino más grande, ¿sí? Con más de 25.000 ejemplares. ¿Y aquí en General Pico, cómo ves la actividad? Hace cuatro años estuve jurando por primera vez acá en General Pico, así que hacía un tiempo que no venía. Hay una evolución en cuanto a la calidad de los criadores y de los ejemplares que presentan. Yo creo que lo fundamental es que, más allá de la competencia, uno intenta en la actividad encontrar camaradería y compañerismo. Y, bueno, por lo menos acá se lo vive de esa manera. ¿Hoy cuántas especies están participando? Una exposición de alrededor de 300 y pico de ejemplares, entre habrá unos 250 de color y unos 50 de forma y postura.